Vamos a ir a una última noticia, amigos, muy interesante, por eso la vamos a sacar, que saca alerta digital, que dice lo siguiente. Juan Carlos, el rey Juan Carlos, habría pactado la entrega del Sahara Occidental a Marruecos a cambio del apoyo de Estados Unidos para convertirse en rey, según informes de la CIA. Dicen que los informes de estrategia y cables diplomáticos secretos reflejan la visión e influencia de la inteligencia norteamericana sobre el devenir del país en un momento clave de su historia, cómo fue la transición. Según los documentos, Juan Carlos I se convirtió en uno de los informantes más valiosos de Estados Unidos, revelando información confidencial a su contacto en Madrid, el embajador norteamericano Weld Stablet. En 1975 se puso en pancha un proyecto secreto de la CIA que tuvo como objetivo arrebatar la provincia número 53 de España, el Sahara Occidental. Se trata no sólo de un territorio rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, sino que es muy valioso a nivel geoestratégico. La inestabilidad en España, debido a la enfermedad de Franco, es clave para llevar a cabo esta operación, que consistía en invadir la provincia española mediante una marcha de unos 350.000 ciudadanos marroquíes que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona. Se trataba, evidentemente, de la famosa Marcha Verde. El 6 de octubre de 1975, los servicios de inteligencia del ejército español informaron a Franco de estos planes de invasión pacífica del Sahara Occidental y le pidieron que moviera ficha. Y aquí es donde entró en juego Juan Carlos I, que se convirtió en confidente de los Estados Unidos enviando información secreta de todos los movimientos que Franco realizaba en la provincia del Sahara. En contacto, entonces, el príncipe era el embajador norteamericano de España, Wells Tamblet, que tenía contacto directo con la Casa Blanca y con el jefe del Departamento del Estado, Harry Kissinger, quien le comunicó a este respecto en uno de los documentos ahora desclasificados. Tus contactos con el príncipe deben ser tratados con la mayor discreción. Estos informes tienen un grandísimo valor para los Estados Unidos y haremos lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que en el futuro se manejen de manera apropiada. Harry Kissinger. El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos asume la jefatura en funciones del Estado debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco. Uno de los temas más urgentes que debe tratar es respecto a la decisión del rey Hassan II de Marruecos de lanzar una ofensiva para reclamar a una provincia española, el Sahara Occidental. El mismo día de la toma de la posesión de su nuevo cargo, Juan Carlos persigue su primer consejo de ministros y muestra su intención de ponerse a cargo del asunto de Sáhara. Pero no informa de que ya había enviado a Washington a su hombre de confianza, a Manuel Parado y Colón de Carvajal, con la finalidad de conseguir el apoyo norteamericano y evitar así un conflicto con Marruecos que le pondría a costar su añorada corona. De este modo, Kissinger medió con Hassan II y finalmente se firmaron el pacto secreto por el que Juan Carlos entregaría el Sáhara español a Marruecos a cambio de que Estados Unidos se convirtiera en su aliado en el complejo futuro que tendría por delante. Sin embargo, sabía que estos documentos iban a salir a luz. Y en unos documentos desclasificados, el embajador de Estados Unidos en España comunica a Aguasito lo siguiente, dice, Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes solo entraran unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecieran un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas. El príncipe habría añadido que una delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrían permitido entrar en la capital del territorio, el Ayun. En el documento también se puede apreciar el temor de la inteligencia norteamericana a que se descontrolara la situación. Finalmente, el 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde invadió la provincia española. Todo estaba preparado de antemano. Los campos de minas y los legionarios se retiraron de la frontera. La ONU, atónita, ante los acontecimientos, urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. El Consejo de Seguridad se pronunció aprobando la resolución 380 en la que deploraba la realización de la marcha. Ahí insta a Marruecos a que reitere inmediatamente el reterritorio de Sáhara Occidental a todos los participantes de la marcha, así como volver a no volver o volver al diálogo. Señor Dalmao, según este periódico, según este digital, hay unos informes de la CIA que dice que lo que pasó en el Sáhara, la famosa Marcha Verde, estaría todo pactado de antemano para que de alguna forma los Estados Unidos, en esa situación difícil que iba a pasar España en la transición y la que iba a pasar Don Juan Carlos, apoyara esa transición y se apoyara también a la salida de esa forma de Sáhara española. Lo cierto es que todo se cumplió. Todo se cumplió. Los pactos que hubo durante la transición, muchos de ellos secretos y muchos de ellos hemos tenido un conocimiento posteriormente en la medida que hemos visto el resultado de esos pactos, no porque los pactos se desvelaran y otros muchos que no conocemos porque los resultados tampoco los hemos visto, implican el hecho de que es cierto que Estados Unidos se involucró directamente en la política nacional española en esa época de la transición, apoyando a determinado bloque o a determinado sector en contra de lo que podía ser la soberanía nacional de España. Referente al Sáhara tuvimos un problema, tuvimos un problema años antes, ya la debilidad del gobierno del general Franco ya lo auspiciaba y Marruecos estaba al acecho. Pero aquí ocurrió todo con el beneplácito de los Estados Unidos, segundo dato importante, porque los Estados Unidos eran perfectamente conocedores de las intenciones de Marruecos, de la posibilidad de una marcha verde y del hecho de que España estaba flaqueando en ese momento, en el final de lo que era el gobierno del general Franco y de la propia sociedad en sí misma, porque no podía mantener una guerra o una beligerancia directamente con Marruecos en un terreno como el Sáhara. Y va a implicar en ese periodo de transición excesivo esfuerzo, tanto económico como militar, para una España que en ese momento no tenía ni siquiera las posibilidades de tener un ejército realmente moderno para oponerse directamente, no a una marcha verde como es lo que fue, sino a una invasión más dura. Con esto quiero decir que hubo diferentes planificaciones de lo que ocurrió allí, igual que hubo diferentes planificaciones de lo que ocurrió en España. Y en todos ellos la ecuación partía de los Estados Unidos, en concreto de la Casa Blanca y en concreto de la CIA. O sea, que usted cree que sí hubo un acuerdo previo con el príncipe para ceder esa jara. Claro, yo sí entiendo que ese acuerdo lo hubo, puesto que luego el rey de Marruecos retiró, sin decir prácticamente nada, en el acuerdo de la resolución de las Naciones Unidas, retiró sin decir absolutamente nada parte de esta marcha verde. Con esto quiero decir que había una planificación de hechos consumados que vimos y luego hubo una estrategia directa sobre un territorio que era español, por supuesto. Y la táctica que se empleó directamente fue en contra de la soberanía nacional española. Sí, este relato que usted ha tenido ocasión de trasladarnos, la verdad, es que es un relato que tiene cierta coherencia, tiene bastante coherencia. Yo nunca lo había oído de esa manera, pero, ¿por qué no?, perfectamente ha podido ocurrir de esa forma, porque, como dice don Fernando, lo cierto y verdad es que se ha cumplido. Estados Unidos ha estado involucrado en el primer momento, porque además, recordemos, claro, eran años todavía con el telón de acero, con el pacto de Varsovia, el polisario era un aliado de Argelia y, por tanto, un aliado de la Unión Soviética. A Estados Unidos no le interesaba para nada un referéndum de autodeterminación, o que el Sáhara, que era una provincia española, en la medida que estuviera vinculada a España con Franco, pues vale, merecía la pena. Pero, claro, España estaba en un momento en el que moría Franco, venía algo que no se sabía que es lo que iba a ocurrir en aquel momento, porque a saber por dónde iba a deambular España, y entonces casi estaba más seguro si estaba en manos de Marruecos que si estaba en manos de España, o si se producía la autodeterminación del Sáhara y caía en manos del polisario, que era un instrumento, es verdad, que en aquella época era un instrumento de la Unión Soviética, a través de Argelia. Por tanto, seguro que estuvo implicado hasta las cejas el gobierno de los Estados Unidos, porque desde entonces y hasta hoy, Estados Unidos tiene mucho interés en que Marruecos esté con ellos. Muchísimo interés. ¿Por qué? Pues porque controlan el otro lado del estrecho, el estrecho de Gibraltar desde el punto de vista geoestratégico es fundamental, y por tanto, si tienen que decirle, como le han dicho ahora Sánchez, y si Sánchez apoya esta cuestión porque es importante para todos, pues al final lo hacen. Y Sánchez ha dicho, sí, buena. Pues amigos, increíble lo que estamos contando aquí, la gestión internacional en los últimos años de España, pues un auténtico desastre.